Soy de Bolivia, aquí no se duerme, se trabaja todo el día Aquí los raperos se escuchan en las villas Clandestinas, estas rimas bien guasitas se cocinan en mi esquina Hoy me presento, soy la alba, una mujer orgullosa y mara Orgullosa de ser boliviana El rap parte de eso, de sentir esa rebeldía, de rebelarse Contra algo que no está de acuerdo Pero tiene que ser algo lógico también Entonces, en eso estoy, estoy en el proceso de rapear Todavía no soy Buenas noches Tengo mucho talento, de verdad, y me gusta mucho como promueve la cultura Tiene una forma muy peculiar de promover todo lo que es el gobierno Que combina el rap y con su vestimenta y todo, eso que caracteriza mucho a Bolivia Me gusta Así en lo rendimos tributo, como si tú te querés, somos tipos de alegría ¡Es así que, me gusta mucho, carg Сentagahays, carg MADR, eso que ya no decida mal Estoy usando el colegio de enjejef ni una Buenas noches Gracias.